Y entonces, el patito más pequeñito trató de escapar. ¿Saben por qué, niños? Trató de escapar el patito más pequeñito porque no se quería bañar. Pero la mami patito les dijo, vámonos todos al río, vamos a bañarnos. Y ahí van todos los patitos al agua, pero el más pequeñito, ese no se quería bañar. Es bueno bañarse. Todos los días, si es posible, debemos de bañarnos. Y aquí va la canción de Todos los Patitos. Dice así. Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar. Y el pobre patito se puso a llorar. ¿Y cómo lloraba el patito? Cuá, 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 cuá. ¿Cómo? Así lloraba. La cantamos una vez más. Y dice así. Todos los patitos se fueron a bañar y el más pequeñito trató de escapar. La mamá enojada lo quiso regañar y el pobre patito se puso a llorar. ¿Cómo lloraba el patito? Así. Cuá, 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 cuá. ¡Cuá, cuá, cuá! Todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito se puso a nadar La mami contenta lo quiso abrazar Y el lindo patito se puso a cantar ¿Y cómo cantaba? ¡Así! Y cuá, 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 cuá Muy bien Y la podemos acompañar de esta manera Todos los patitos, todos los patitos se fueron a bañar Y el más pequeñito trató de escapar La mamá enojada lo quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar O lo podemos hacer también con imágenes Y para los niños más pequeños pues les va a llamar más la atención Los veo la próxima actividad musical Bye bye